Corazón soñador A la buena de Dios Corazón embaucador Corazón tan infantil Corazón sin corazón Perseguido por mí Te quiero, te quiero con tanta pasión Que me robas el sueño, palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Te quiero, te quiero sin una razón Pues me gustan las cosas que son como son Lo que digo lo entiendes de sobrar Con esta canción Corazón que pones tú Corazón, corazón Corazón que pongo yo Corazón, corazón Corazón es a la luz Corazón, corazón El primer gran amor Te quiero, te quiero con tanta pasión Que me robas el sueño, palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Con una canción Te quiero, te quiero sin una razón Pues me gustan las cosas que son como son Lo que digo lo entiendes de sobrar Con esta canción Te quiero, te quiero con tanta pasión Que me robas el sueño, palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Te quiero, te quiero sin una razón Pues me gustan las cosas que son como son Lo que digo lo entiendes de sobrar Con esta canción Te quiero, te quiero con tanta pasión Te quiero, te quiero con tanta pasión Que me robas el sueño, palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción